Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon aunque más bien es como una pequeña curiosidad ya que directamente bueno ya se está mucho tiempo ya que se ha filtrado se filtró hace ya más de dos semanas pero bueno yo estaba esperando a ver si era realmente vas a decirlo oficial que no era un fake para así decirlo no era verdad entonces he estado investigando a lo largo de estas dos semanas a ver si era verdad o no y por supuesto que es verdad por así decirlo ya sabéis que se ha filtrado una beta de Pokémon oro y plata por supuesto con muchos Pokémon que ha habido descartados ya sabéis que esta fue la segunda generación y en esta beta vas a decirlo que se ha filtrado gracias a mucha gente que ha estado ahí ahí metiendo un poquito de presión y estando por detrás del juego como siempre pues se pueden encontrar pre-evoluciones de Meowth, Bulpies, Growly y muchas más también un diseño beta de Leafeon de Leafeon y es que como ya sabéis en un histórico momento por así decirlo en el legado de Pokémon tal como ya lo conocíamos se ha filtrado una ROM beta de Pokémon oro utilizada en el Spice World de 1997 conteniendo una gran cantidad de contenido de diseños de Pokémon que fueron descartados es decir que directamente los diseñaron pero no entraron a lo que viene siendo el juego que ahora mismo actualmente gracias a un grupo de hackers, de los buenos, no de los malos actualmente se está documentando todos estos cambios encontrados en esta versión beta del juego y es que todavía falta muchísimo trabajo, todavía caro por investigar pero bueno ya tenemos una lista por así decirlo de los Pokémon que estaban originalmente planeados para esta segunda generación como estáis viendo por supuesto incluyendo sus diseños y sus nombres beta por ejemplo el Chikorita se llamaría Jappa en vez de Chikorita luego estáis viendo que los Pokémon directamente sin Daquil y eso por así decirlo ha cambiado muchísimo sin Daquil por ejemplo Totodile tampoco estaba en esta beta sino que se diseñó luego después y los que estaban aquí principalmente pues por así decirlo se quitaron no están originalmente como estés viendo en la lista sí que hay muchísimos por ejemplo sí que es el Known, está el Ediva, está Hondur, está Espeon, Umbreon sí que está el Remorite y el Ostigeri pero si el Ostigeri también era completamente diferente a lo que es ahora el Himontop es igual, también está muy diferente por ejemplo Hopi, la inicial sí pero luego las siguientes ya no tienen nada que ver el Smochun no se parece en nada, el Eliket tampoco por ejemplo el Velosom sí que se parece bastante por supuesto también está Seasort, está Hundum, Hundum también está Stilis, bueno y muchos más ¿no? por supuesto los perros legendarios que son completamente diferentes a lo que conocemos ahora por ejemplo Hojo sí que se parece a algo más realmente no usa Togepi, esas cositas que más o menos sí que se parecen pero toda la lista que acabáis de ver hay muchísimos Pokémon que realmente no están ahora mismo, no están en el juego y otros que sí un poquito mejor diseñados claro está, también los estáis viendo un poquito también a color y también os pues voy a poner lo que son las líneas evolutivas de esos Pokémon y es que también se han filtrado unas cuantas curiosidades de esta versión y es que por ejemplo Girafarig iba a ser siniestro normal luego como es psíquico por supuesto Umbreon iba a ser de tipo veneno, no siniestro como es Ledian iba a tener patrones con forma de estrella en su cuerpo eso explica, para decirlo, la categoría de la Pokédex, el Pokémon de 5 estrellas por supuesto la Coraza de Slouro iba a ser un Pokémon, para decirlo, aparte Ampharos iba a ser de tipo eléctrico y dragón en el folleto que entregaron en el evento 1997 Smochun iba a ser, para decirlo, de tipo hielo puro, vale, nada más, solo hielo Sanflora iba a ser de tipo planta y psíquico y al final se quedó en tipo planta Bulpis, Tangela, Meowth, Ponita, Goldeen, Parasto, Duo, Grimmer, Growly y Girafarig por supuesto iban a tener pre-evoluciones de las cuales todos estos ninguna tiene la pre-evolución, para así decirlo todavía no se ha lanzado una pre-evolución, para así decirlo Los Pokémon bebés, ya sabéis, como Pikachu, Cliffa y Iglypuff, originalmente iban a evolucionar a nivel 12, en vez de tener que evolucionar por cariño, como ya sabéis que tiene que evolucionar por cariño, combatiendo con Nekas o debilitándole esas cositas, teniéndole en el equipo, le cambiáis esas cosas para que evolucione por amistad, y originalmente iban a evolucionar a nivel 12 si os podéis imaginar el cambio que se ha hecho Tangela, el Quolfis o Wilfis o no me acuerdo cómo se pronuncia Farfetch'd, Pinsy, Lickton y Ditto iban a tener evoluciones ¿Os imagináis una evolución de Ditto? Bueno, lo estoy viendo en las fotos y es muy chulo, ¿no? para así decirlo Pinsy, lo igual, tendría evolución son unas cosas increíbles, realmente Tangela sé que tiene tan global evolución pero bueno, ya se han añadido unas generaciones después por supuesto, también el sombrero de Morkrow se iba a parecer, por supuesto, a más al de una bruja ya que fue un Pokémon oscuro, para así, un tipo cuervo pues, por así decirlo, un Pokémon de brujas, ¿no? para así decirlo Snashill, por ejemplo, iba a ser de tipo siniestro puro lo cual que también ahora tiene siniestro y me parece que era hielo por supuesto, Jojo iba a ser de tipo volador también puro Togepi no evolucionaba, lo cual luego salió Togepi, como está diciendo por supuesto, Snubbull iba a ser de tipo psíquico y sin evolución como estáis viendo por supuesto, Scizor iba a ser de tipo bicho volador Hundon y Hundum eran de tipo fuego puro directamente, también son de tipo siniestro Whipping Bell iba a tener varias evoluciones no solo a la siguiente, a Victreebel, sino que iba a tener otra también por supuesto, Peloson iba a ser de tipo planta y veneno y Politet, Satu, Espeon y Whipping Bell iban a evolucionar usando un objeto llamado piedra corazón o sea, ahí se quedó esa piedra corazón y no sabemos mucho más por supuesto, Umbron y Clun iban a evolucionar con un objeto llamado piedra veneno por supuesto, ya que como Umbron iba a ser de tipo veneno, no iba a ser de tipo siniestro pues iba a evolucionar con esa piedra también por supuesto, Transan por así decirlo, se han filtrado unas imágenes de cómo iba a ser originalmente en canto y por así decirlo, no iba a formar parte del juego sobre todo como una versión completa sino que estaba condensado, por así decirlo, en una sola ciudad porque como ya sabéis, la de la esquina inferior derecha como estáis viendo en la imagen sé completamente lo que es todo canto ya sabéis cómo es la región y todo y bueno, realmente estáis viendo el mapa del juego y cómo sería lo que iba a ser originalmente el juego en la segunda generación antes de que se adaptara luego, por supuesto, vas a decirlo la beta de plata y oro a como ya lo conocemos ahora que bueno, las evoluciones cambian completamente bueno, Umbron es de tipo siniestro, no veneno por ejemplo, Togepi se que tiene evolución Whipping verso tiene una evolución vale, para así decirlo esto era lo que en un principio había pensado los Pokémon que había, que hay muchísimos que son muy bonitos y que no los han lanzado no sabemos el porqué pero bueno, hay muchos que son muy bonitos como estáis viendo por supuesto, los iniciales cambiaron completamente ya que eso, lo único que está es Chicorita porque luego Sinda, Kuri y Toto completamente han cambiado no son los que están ahí que a lo mejor puede que los cojan y los metan esa octava generación porque son muy bonitos no sabemos el nombre solo sabemos de como la lista que habéis visto antes y bueno, no quiero alargar nada más porque quería estar solo traer esta pequeña curiosidad sobre el mundo del Pokémon es que es al filtrado y finalmente es todo real vale, no es nada inventado ni nada porque han sido, por así decirlo un grupo no es que llamarlo hacker por así decirlo gente que realmente sabe programar juegos y todo por así decirlo meterse en el contenido del juego y realmente han visto todo esto en esa room del 1997 que realmente no se sabía nada que todavía faltan muchas cosas muchos Pokémon muchas cosas que puede que todavía nos hayan filtrado pero bueno al menos que sepáis que esto es realmente por así decirlo es real no es fake vale, para que al menos lo sepáis y que posteriormente a lo mejor puede que los utilicen o no los utilicen para mí son muy bonitos algunos otros son muy feos pero bueno ya se verá luego que harán en esa octava generación así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Or y Pokémon Plata seguir disfrutando de esta pedazo de saga que es increíble y nada más nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!